Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 4 y vamos a darle lectura a este pasaje. Éxodo 4, versículo del 1 al 17. Si alguien después puede decir que sí lo tiene porque yo no los puedo ver aquí, entonces. Éxodo 4, versículo 1 al 17. Amén. Amén. Bien. Le voy a dar lectura en NBI. Amén. Y ustedes me pueden seguir allí en su pantalla con su vista. Y dice así. Éxodo capítulo 4, versículo del 1 al 17. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y, cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y, cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿Y qué hay de tu hermano Arón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando tú veas, se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras. Y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Amén, hermanos. Así voy a dar tiempo a nuestra hermana Wendy para que comparta con ustedes en esta tarde. Hermanos, ¿sí me ven bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Bien, güey. Sí. Ok, estoy pasando aquí con la pantalla y realmente pues yo no veo nada. Pero voy a confiar en que no se van a quedar dormidos. Entonces, voy a comenzar. Bueno, hermanos, el énfasis de esta semana es desafíos en las misiones. Y el título que yo le puse a mi sermón es ¿Cómo hacer misiones en tiempo de pandemia? El pasaje que leímos fue exodo capítulo 4. Yo me voy a basar sobre los primeros cuatro versículos. Y bueno, esta pandemia ha venido a cambiar nuestro mundo, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de interactuar con las personas y claramente la forma en la que compartimos el evangelio con las demás personas. Muchas iglesias cerraron, muchos misioneros tuvieron que regresar a sus hogares. Y pues nosotros no hemos podido regresar a nuestros campos. Y sin duda alguna todo esto está siendo difícil. Pero la pregunta es ¿Cómo los cristianos estamos, o qué estamos haciendo los cristianos durante este tiempo? Sabemos que fuimos llamados a hacer luz y a hacer sal. Fuimos llamados a llevar las buenas nuevas a todo el mundo hasta que todos los pueblos la alaben, como dice el Salmo 67. Pero la situación en la que nos encontramos con tantas restricciones nos han complicado la manera en la que compartimos nuestra fe y la manera en la que hacemos misiones. Y muchos nos encontramos entonces esperando a que pase esta pandemia para poder continuar con nuestros ministerios. Pero la realidad es que nuestro Dios nos quiere sirviéndole aún y con esta pandemia. Es más, este tiempo es perfecto para compartir con otros nuestra fe. Es indudable la urgencia y necesidad que hay en el mundo. No sé cuántos de ustedes sepan, pero en este tiempo se ha incrementado grandemente el estrés en las personas, la ansiedad, la depresión. Muchas personas están buscando respuestas, muchas personas están buscando ayuda y otras están muriendo sin ser salvas. Y es ahí donde está nuestro ministerio. En nuestro pasaje, Éxodo capítulo 4, versículo del 1 al 4, yo encontré tres características que debemos cumplir para poder hacer misiones durante este tiempo de pandemia. Primero, el estrés en las personas, la ansiedad, la depresión. Vamos a ver cuáles son. La primera es dejar de poner pretextos. En el capítulo 3, el capítulo 3, perdón, de Éxodo, vemos a Moisés pastoreando las ovejas de su suegro hetero. También vemos el encuentro sobrenatural que tiene con Dios a través, cuando le llama a través de la zarza en llamas. Cuando Dios llamó a Moisés por su nombre, en este capítulo 3, la respuesta de Moisés fue, eme aquí. Esto quizá pudiera decirnos, no, pues estaba dispuesto a obedecer y hacer lo que Dios le estaba diciendo. Pero vamos en los versículos siguientes que realmente no era así. Cuando Dios le habla a Moisés acerca de que había escuchado el clamor de su pueblo y que había visto la aflicción de cada uno de ellos y de la comisión que le estaba dando a él, de ir y liberar a su pueblo, fue ahí donde comenzó a sacar su lista de excusas para no cumplir con la misión que Dios le estaba dando. La primera se encuentra en el versículo 11, perdón, del capítulo 3 que dice, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a Egipto, y sacar de Egipto a los israelitas? La segunda en el versículo 13 dice, supongamos que me presento ante ellos y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ¿qué les respondo si me preguntan? ¿y cómo se llama? Y en este capítulo, el capítulo 4, se presenta la tercera excusa, no es la última, más adelante presenta a otras, pero en estos versículos se presenta la tercera y dice, ¿y qué hago si no me hacen caso? ¿qué hago si me dicen el Señor no te ha aparecido? En el versículo 1, todos los pasajes los estoy leyendo en versión NBI, para que sepan, pero a cada excusa que Moisés ponía, Dios le da una respuesta que echaba abajo todos sus argumentos. En la primera le dijo, ve, yo estaré contigo. En la segunda le dijo, yo soy el que soy. Y eso es lo que tienes que ir a decirle a los israelitas. El yo soy me ha enviado a ustedes. Y en la tercera, Dios mostró su poder a través de la vara de Moisés y de algunos milagros que hizo. Nosotros somos muy parecidos a Moisés. Solemos usar excusas con nuestro Dios para no cumplir con la comisión que nos ha dado. Aunque seamos misioneros, aunque seamos pastores, aunque seamos personas quizá activas en nuestras iglesias, luego estamos poniéndole excusas a nuestro Dios sobre lo que tenemos que hacer. En el seminario, pues solemos decir, no, es que tengo mucha tarea, es que tengo muchos quehaceres. Es que es un día muy ocupado. Es que no puedo salir a compartir ahorita por esto de la pandemia. No me quiero contagiar. Es que estamos en cuarentena. Es que yo solo puedo hacer misiones cuando estoy en mi cama. ¿Qué excusas te estamos poniendo cada uno de nosotros a la hora de compartir? O a la hora de no compartir con las personas la palabra de Dios? Pues déjenme decirles que sea cual sea la excusa en la que estén pensando o la que más usemos con nuestro Dios, Él la desecha completamente. Porque Él quiere que quitemos todas esas excusas de nuestro camino y que le sirvamos como fuimos llamados a hacerlo. Que tengamos un corazón realmente dispuesto a cumplir con la misión que Él nos ha dado. La segunda característica es usar lo que tienes en la mano. En el versículo 2, cuando Moisés le dijo a Dios su tercera excusa, la respuesta de Dios a Moisés fue una pregunta. Le dijo, ¿qué tienes en la mano? A lo que Moisés respondió, una vara. La vara era la herramienta de trabajo de Moisés. La usaba para pastoreras las ovejas. Pero si recuerdan ustedes, esa misma vara fue la que usó Dios para abrir el mar rojo, fue la que al golpear la piedra salió agua para darle a todo el pueblo, fue la que al mantenerla en alto les daba la victoria sobre sus batallas. En Éxodo 4.20 y 17.9, esta vara es llamada la vara de Dios. Pero es importante que recalquemos que la vara en sí misma no era la mágica, no era la que tenía el poder, sino era Dios usando esa vara. La pregunta de Dios para nosotros es la misma que le hizo a Moisés. ¿Qué tienes en la mano? Nuestra respuesta sería, tengo mi teléfono, tengo mi computadora, tengo mi tablet, tengo mi iPhone, tengo mi iPad. ¿Qué? Entonces, Dios nos dice, úsalo para glorificar. Muchas veces estamos acostumbrados a que hacer misiones solo es ir al otro lado del mundo o estar, este, ir a un lugar, a una etnia, a algún lugar muy alejado para compartir nuestra fe, cuando no es así. Y no me malentiendan, no quiero decir que, por ejemplo, las herramientas que se han usado durante muchos años no sirven, sino que estamos cambiando. El mundo ha evolucionado y la iglesia y los cristianos y los siervos de Dios tenemos que ir también evolucionando en la manera en la que compartimos el Evangelio. Estamos en una época en la que casi todo el mundo, casi todas las personas, tienen un teléfono en su mano, en la que usan redes sociales. Ahorita ya, con un clic, pueden buscar información sobre cualquier tema, buena o mala información, y también pueden hablar con personas del otro lado del mundo. Dios nos ha dado demasiadas herramientas en este tiempo, pero depende de nosotros el cómo usamos esas herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. Podemos hacer lo que todos los demás hacen, ni usar nada más nuestro teléfono para jugar, o para ver videos en internet, o para platicar con nuestros amigos, quizá para ver nuestras redes sociales y criticar las fotos que van subiendo los demás en sus historias. O podemos marcar la diferencia y hacer algo diferente con lo que Dios nos ha dado. Podemos glorificar a Dios con nuestras fotos, nuestras publicaciones, nuestros comentarios. Podemos hacer y compartir nuestro testimonio a través del internet. Podemos disipular a otras personas a través de redes sociales, o a través de nuestro teléfono, llamándoles, enviándoles mensajes. En este tiempo no podemos estar físicamente con las personas, y eso es muy triste y muy lamentable, pero no debemos permitir que eso nos detenga para glorificar a nuestro Dios. Recuerden que no era la vara la que hizo todos los milagros que acontecieron, era Dios usando esa vara. Y en la actualidad no son las redes sociales, no es el teléfono por sí solo y que va a hacer milagros, o las redes sociales por sí solas, sino es Dios usando esos instrumentos, esas herramientas. Y Dios nos las ha puesto en nuestras manos, entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? La tercera característica es obedecer a Dios. En el versículo 3 al 5, permítanme leer, dice, Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de unir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Si en el momento en que Dios le dijo a Moisés, tira la vara y luego recoge la vara, si él no hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado? Pues no hubiera pasado nada, porque no hubiera acontecido ninguno de los milagros que sucedieron. La vara no se hubiera convertido en serpiente. En los pasajes que leímos, vimos que su mano se llenó y se limpió de lepra. Después las aguas se convirtieron en sangre. Y después ocurrieron muchísimos milagros más. Entonces lo que Moisés tuvo que hacer fue creerle a Dios y obedecerle. Somos llamados a mostrar el amor de Dios a las demás personas. No podemos mostrarnos indiferentes ante la necesidad que se está viendo actualmente. Hay muchas personas que perdieron su trabajo, hay muchas personas que perdieron seres queridos, hay muchas personas que están ofuscadas en sus hogares. Hay mucha necesidad. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? En Isaías 61, un pasaje que me gusta mucho, habla precisamente de lo que deberíamos estar haciendo. Y dice, El espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertar a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo, a comportar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritus de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. En ocasiones queremos ser parte de los milagros o de las grandes obras que hace nuestro Dios, pero pocas veces estamos dispuestos a obedecerle, a creerle cuando Dios nos dice, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ve y haz discípulos. O caemos en el error de creernos indispensables para nuestro Dios y creernos indispensables en nuestros ministerios, cuando definitivamente no lo somos. Solo somos vasos de barro frágiles, rotos, que deben de reflejar la gloria de su alfarero. Solo debemos de dejarnos moldear y dejarnos usar por él. Pero la obediencia es necesaria. Hermanos, hemos aprendido tres características que debemos cumplir para poder hacer misiones durante este tiempo de pandemia. La primera es dejar de poner pretextos. La segunda es usar lo que tienes en la mano. Y la tercera es obedecer a Dios. Nuestro Dios nos capacita con lo necesario para llevar a cabo la gran comisión. A algunos se nos complica más el uso, por ejemplo, de las redes sociales, las nuevas tecnologías, pero podemos prepararnos en esas nuevas tecnologías para poder llevar a cabo nuestros ministerios. A veces somos nosotros solos los que ponemos excusas de ay, no es que está bien difícil, no puedo yo a la antigüita, ¿no? Cuando tenemos que hacer lo necesario para compartir en este tiempo. Para cumplir los ministerios que Dios nos ha dado. Nos ha permitido vivir en este tiempo y pasar por estas situaciones para que marquemos una diferencia. Dios puso nuestro mundo en pausa para que dejemos de poner excusas de es que estoy muy ocupada, es que tengo que ir aquí, allá. Nos puso en cuarentena para que podamos realmente reflexionar primero nuestra relación con Él y después hacer algo con lo que Él nos ha dado. Y seamos sinceros, no solo es la pandemia. En este tiempo el mundo está en caos. Hay muchos movimientos sociales. que están degradando a la máxima creación de Dios. Hay mucha degradación en cuanto a los valores también. La familia se está perdiendo. Pero no todo está perdido. Porque la luz y la sal somos nosotros. Porque Dios nos está dando la oportunidad de hacer bendición a las personas que nos rodean. De reflejar a Cristo. Y de llevar su palabra a través de nuestras propias vidas. Hacer misiones, como lo decía hace rato, no siempre implica ir al otro lado del mundo. Hacer misiones es compartir nuestra fe y mostrar a Cristo con nuestra vida en cualquier lugar en que nos encontremos. con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y esto incluye a nuestra propia familia. Yo sé que todos aquí, todos los que están escuchando, tenemos familiares que quizá no han conocido o no han creído en nuestro Dios. Entonces, desde ahí empieza también nuestro ministerio. A nuestros vecinos, compañeros, nuestros contactos del teléfono, nuestros contactos en nuestras redes sociales. Entonces, empecemos desde ahí. No digamos, es que no tengo donde hacer misiones. Dios nos ha dado todo para empezar a compartir desde lo que Él nos ha dado. Quizá en algún momento, esperemos en Dios que nos permita regresar a nuestros campos o quizá nos dé unos campos nuevos. Pero, ¿cómo podemos pedirle a nuestro Dios que nos dé más cuando no hacemos nada con lo que Él ya nos ha dado? Entonces, mientras tanto, mientras todo se normaliza, mientras todo esto de la pandemia quizá nos permite tener una nueva normalidad en la que podamos estar quizá nuevamente en contacto con las personas, tenemos que hacer lo que sabemos con lo que tenemos. Por tanto, hermanos, yo los invito a que nos enfoquemos en hacer discípulos. Estoy segura que conocemos a más de una persona que necesita escuchar de nuestro Dios y que quizá nos ha preguntado o quizá vemos en redes sociales que está sufriendo, que está padeciendo, que necesita oración. Entonces, empecemos desde ahí. Usemos nuestro tiempo en familia de manera correcta, para edificar también a nuestra propia familia. Usemos nuestros teléfonos para hablar y dar palabra de aliento a las personas. Usemos nuestras redes sociales para bendecir a otros y llevar mensajes de fe y esperanza, que es lo que se necesita. Dios ha preparado ya muchos corazones. La miez es mucha y ya está lista para ser cosechada. Entonces, hagamos misiones. Y como dice nuestra profesora judía en su definición de misiones, es hacer lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, en donde esté, con quien esté y con lo que tenga. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición como lo fue para mi vida. Y gracias por el tiempo.